Este viernes Lorena Ochoa, quien fuera la número uno del golf mundial, estuvo presente en el centro de la ciudad de Guadalajara para dar una clínica de golf pública gratuita, donde habló sobre los logros de su carrera y compartió anécdotas de su vida profesional con los asistentes. Tenemos un escenario tan bonito como este para poder hacer unos tiros de golf y enseñarles a todos ustedes qué es lo que hago, platicarles un poquito de mi vida, de mi carrera y que puedan ver cómo le pego la pelota. La plataforma de golf, donde continuarán impartiendo las clínicas, estará abierta durante todo el fin de semana y habrá instructores especializados para que todas las personas aprendan y practiquen de los principios básicos del golf. Fue un día único, no un día para mí y para el golf, es histórico el poder practicar, hacer algunos tiros aquí en el centro, atrás del trato de guayado en esta plaza tan bonita. Yo creo que la respuesta de la gente fue muy buena, vimos que estaba lleno y que todos reaccionaron muy bien, eso me da mucho gusto. A invitarlos a que vengan el fin de semana, que esté esto abierto, para que la gente pueda conocer del golf y pegue algunas bolitas. Al gobierno, por esta idea, por el apoyo al deporte, a mi torneo y a seguir adelante. Pues me parece muy motivante para todas las personas, para que sigamos realizando nuestros sueños, así como ella. Pues perfecto, la verdad que es una persona muy sencilla y muy humilde, a pesar de que fue la campeona del mundo, o sea, realmente no tiene precio, pues qué bueno por el ayuntamiento que nos hace, nos acerca a este tipo de deportistas y hay que alabarles, pues primeramente a ella que nos cede su tiempo. Los días y horarios de las clínicas serán sábado y domingo de las 12 a las 20 horas.